El torrente de Gallino Lamento Caballero de Antón está de fiesta Y en el torrente de Gallino Lamento Le corresponde la salida Irresponsable del tema Representando a la provincia Bañada por los mares Veragua Le corresponde la salida A María Ángel María del Carmen Marín Aupi María del Carmen Para servirle a usted y a toda La humanidad Vaya José Pérez María Rodríguez Voy con todo para allá ¡Ay, Dios mío! María Guárdame una camita por allá Que voy el 17 de febrero Voy para allá Y me voy a quedar por allá Con ustedes Gracias por esa amistad bonita Gracias Y ahora que estoy soltera ¡Ay, Dios mío! Ahora es que las flores huelen ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Amén. ¿Qué será lo que me ha pasado a mí? Esa hombre abusó de mi querer. Sin importarle todo lo que sufrí, vete lejos que no te quiero ver. Muchachas, oigan la verdad, que nunca le hagan caso a los hombres, porque ellos piden más y más, con una mujer no son conformes. Muchachas, oigan la verdad, que nunca le hagan caso a los hombres, porque ellos piden más y más, con una mujer no son conformes. ¡Ay, qué vaina que son los hombres! Oye, me pidieron como tres versos y yo no sé de cuál cantar, ¿verdad? ¿De esos tres versos? ¿Por dónde me voy yo? Voy por aquí. Bueno, voy a complacer con este, voy a complacer con este, porque me dijeron, María, este por favor, voy por aquí. ¡Como he quedado soltera! ¡Como he quedado soltera! ¡Ando buscando pareja! ¡Un buen hombre que sin queja me dé todo lo que quiera! ¡Que no falte en su cartera, dinero para gastar! ¡Alguien que sepa tratar a esta dama gentilmente! ¡Y que pueda hacerle frente a lo que le voy a dar! ¡Opa, guitarra! ¡Ay, qué bien! ¡Sentimiento! ¡Mueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos a contestar con esta décima, doble sentido también ¡Gracias por ver! 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 Lo he vuelto a ver y me pregunto si ahí no me he olvidado ¡Gracias por ver! En su mirar mucha nostalgia pude descifrar que no es feliz aunque ya la vi en otros brazos ¡Qué cruel destino! ¡A mí me está pasando igual! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentimiento! Pero la vida es así Como negar que la quiero Deseo que sea muy feliz Vivo extrañando tus huesos Y ya pregunta por mí Que busca aquellos recuerdos Donde solía morir Sin importarnos el tiempo ¡Ay, Dios mío! ¡Sentimiento! Ven y bríndame la sana Ansias de darme tu amor Que yo te daré calor Siete días a la semana Aporta tú con las ganas De brindarme tu pasión Y te pido en la ocasión Que a mí no me tires cuento Y le des mantenimiento A mi pobre corazón ¡Ay, guitarra! ¡Ay, ay! ¿No sabes, María, que yo había escuchado este tema por las redes sociales? ¡Ey! Y yo jamás pensé Que lo iba a cantar hoy ¡Wow, wow! Los hermanos Ramos Siete de diciembre Su evento en la coca de Antón Peleas de gallo Peleas de mujeres Premio a La pareja que me ha bajado Baila en Mogollón De 300 Balboas Y Festival Bailable ¡Eh, Tielito! Rivera ¡Qué bárbaros! Oiga, la zambita linda Para el rancho Me la llevo Julián Pérez ¡Saludo! Voy a cortar el árbol Donde talle tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Pidármeme Tu foto y tu nombre Y te prometo Y yo te prometo Amor Que yo a ti te olvidaré ¡Wow, wow! Voy a cortar el árbol Voy a cortar el árbol Donde talle tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Voy a olvidarme Tu foto y tu nombre Tu foto y tu nombre Y te prometo Que mi amor Yo me olvidaré De ti Mi amor ¿Cómo estás soltera? Para ti yo estoy soltero Para ti yo estoy soltero Y te prometo dinero Y sencillo en tu cartera Un amor Un amor de primavera Tan bonito como ayer Y si me das de comer Un zancocho con jarrete Te sobrará el billete Y todo me voy a comer ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vamos, qué bien! Oye, la familia Pérez María Por allá estaremos, María ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! ¡Arriba esas cuerdas! ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! En tu mirada se te nota el sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces piensa que es mejor Que yo me marche Para que nunca nos volvamos Y te vas a encontrar Sé que al final Yo nunca dejaré de amarte Y sé también Que nunca me vas a olvidar ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! ¡Cómo lloran esas cuerdas! ¡Ahí vamos, qué bien! ¡Ahí vamos, muchachos nuevos! 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 Amé a mí si salgo por ser artista. Esta chola ya está lista para un amor conquistar. Por eso un macho ejemplar es lo que estoy pretendiendo. El que no le salga huyendo a lo que le voy a dar. ¡Oba guitarra! Esa es la vaina que no sabemos qué es. Y si tú dices que sí. ¡Apegliroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oiga. Coge camino y dele. Ni aunque mamá me diga. A usted se le va la vida. Ay, no pienso echar ningún paso hacia atrás. Y si ahora te duele. Jura sola tus heridas. Que te quede de experiencia. Los amores buenos se deben cuidar. Allá, amén. El cazador de corazón. María, te estoy escuchando. Mira, no tengo dinero. Pero un amor verdadero. Es lo que yo estoy buscando. Ahora he estado meditando. Contigo me he de casar. Formaremos un hogar. Por allá, por concepción. Para partir el jamón. Que tú me vas a brindar. Oiga, la morana bella. Yo me voy. Me voy con ella. Oiga, la mujer bonita. Linda pa' el hijo de Gita. Y es que nadie va a quererte como yo. Porque tú y yo tenemos una química perfecta. Y es que nadie va a quererte como yo. Y voy a darte un tiempo para que te convenzas. Y es que nadie va a quererte como yo. Porque tú y yo tenemos una química perfecta. Y es que nadie va a quererte como yo. Y voy a darte un tiempo para que te convenzas. Que nadie va a quererte como yo. Nadie. ¡Vamos a la guitarra, muchachos! ¡Ay, ay! ¡Guau, guau! ¡Maria! ¡Maria! Si me logras aceptar. Si me logras aceptar. Y viajo hasta tu gradrida. De seguro la comida a mí no me va a faltar. Contigo he de cenar. Y alegre te voy a ver. Y si a mí me vas a hacer. Allí una sopa de hueso. Si tú me das todo eso. Yo me lo voy a comer. Bonito torrente para decir entonces. Llevo en mi corazón un recuerdo querido. De la noche dichosa en que te conocí. Donde nació un amor. Donde nació un cariño. Me miraron tus ojos. Me enamoré de ti. Mujeres. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero hay que aceptar que otras también me hirieron. Pero a pesar del tiempo terco. Alberto González. Mi sed de amor no tiene fin. Si con estas canas que tengo. Todavía me acerco a los rosales más bellos de mi jardín. Sentimiento guitarra. César Soto Choliboy. Carlos Ortega. Allí. A tiempo viejo compadre. A tiempo viejo. A tiempo viejo. Aguanteme esa mano ahí. No me la suba mucho. A tiempo viejo. Sentimiento torrente de gallino en tiempo lamento. En el cumpleaños de María Sermira Pérez. que María del Carmen le iba a dar los tres golpes, desayuno, almuerza y cena. Más nada. Vamos, vamos compadre. Cabecito. No ando bien de la voz, pero vamos pa'lante Hoy he vuelto a recordar Cuanto quise a esa mujer Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvídala, no he podido Olvídala, yo no sé Y si ella no está conmigo, no es culpa mía que ella se fue ¡Oh! ¡Ahí! Con calma, compadre, que no haya apuro Hoy voy vuelo por los campos Que con ella caminé Y me quedan los recuerdos de su cariño, de su querer Ella se machó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito que todo el pueblo Lo vas a ver Te dejo la puerta abierta por si una noche Quieras volver ¡Oh! María Santísima ¡Mil veces te la das abierta, mami! ¡Aprende, Riberita! ¡Aprende! Y si vienes con premio, mejor ¡Au! 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 La gerardino, asciende, te barra, mira Eso se pega, compadre Eso se pega Ya vienen con premio Gerardino Castillo Trece de abril Trece de abril Trece de abril Riberita, treinta Treinta de marzo ¡Ay! 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 ¿Qué te parece, José? ¡Espéren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a pie de guitarra, parase! ¿Qué le pasará a Atanasio? ¡Ojo, oye! Tiene como algún pelo enredado ¡César Soto! ¡César Soto! ¡César Soto! ¡Orgullo de membrillo de las minas de Peronome! Magistral Magistral, ¿se acuerda? ¡Soto! Y como dice un colega suyo Ampliando la tradición autóctona nacional César Soto Carlos Ortega Esto no se aprende en casa ¡Se nace con ellos! El talento Demen el paso ¡Al orgullo de Villalobos! ¡Claro, Carlos Calito Ortega! ¡Al tiempo viejo! ¡Al tiempo de antes! ¡Ja, ja! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Que no haya apuro! Y cuando el público disfruta De un espectáculo De esta magnitud De verdad que en su torrente sanguíneo Se realza Se realza lo autóctono nacional De nuestra décima panameña Con cada torrente expuesto Por estos eximios guitarristas Que ha dado la provincia coclesana Demostrando con la yema de sus dedos ¡Que viva! ¡Que viva! La sangre de Victoriano Lorenzo Guerrillero De nuestro País Y nuestra hermosa nación Panamá ¿Y cómo se hace, muchachos? Porque hoy, después del último Terrente Se presenta En la casa local De Pueblo Nuevo De Caballero de Antonga Santo Chirú, compadre Tremenda amanecida Sentimiento Sentimiento, muchachos Fuerte el aplauso ¡Que viva!